bienvenido gente no voy a pasar a pasar la etapa 6 desafíe limitado en automático vamos a utilizar bro atento este que está aquí y vamos a utilizar la cara rosa bro recuerden eso bueno la etapa falla un poco el algoritmo así que puedes intentarla hasta una dos tres veces a veces te funciona la primera pero si yo la paso usted también bro y pues necesitamos un poco como como tanquear la parte de enfrente y además ya tenemos este curador a esta curadora que está aquí por eso no llevamos la prima donna y claramente pues ahí hay otras formas que vamos a mostrar aquí también no sé si muestre dos tres veces automático una sola forma y pero todo el tiempo váyanse el manual como les digo ya que tiene su truquito bueno ahí va bien vamos bien vamos bien por el momento lo que me gusta creo que aportando bien que va bien va bien no está recibiendo muchísimo daño pero también no hacemos tanto daño porque son como tanque bro más para aguantar para defender para bueno aquí se está manteniendo bien pero rosa no recibe mucho daño regenerar al chingazo el enano tampoco recibe muchísimo daño puta madre de la realidad la verdad se va a saber a la última fase aquí no pueden recibir daño pero ya van a empezar a recibir un daño que no han recibido en una de estos ok ok vamos bien al jefe aquí se va a saber la verdad bro esa parrín que se vaya enfrente pero lo aturde mucho todo el tiempo ya que hace un daño brutal que ahí lo está haciendo con dando vueltas se va cortando bien la cara rosa y las limas enemigos gente ahí y ahora empezar a recibir un daño que como te digo no había recibido está curando bien al momento exacto está el cuervo va bien pero no podemos de este porque puede morir alguno bro ahí empezar la curadora reciendo muchísimo daño bro ahí se regeneró y puede que te haya el matado tibro bestia we este agua está regenerando bien creo que voy a tener que pasar a un manual para creo que es muy fácil manual me estoy dando cuenta de que pues el rider pues cuida a los héroes de atrás y creo que la que hace que no le hagan daño al rider y creo que es una batalla inútil a libro porque como los de atrás no reciben daño no está haciendo daño al rider está recibiendo daño pero no como vería me hay murió uno pero el héroe atrás como que lo protege un poco ahí está pensando recibir que tiene que estar aturdido el driver un poco pero no un daño que tiene que recibir bien pues porque ahí va bien 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 está morir esa héroe para que empiece a recibir muchísimo daño al driver que salió otro y murió bueno pues así se pasa carnales tengan cuidado así se pasa una forma con la cara rosa utiliza el hijo la luz como te digo vamos a ponerle otra forma raza para que no se le complique la cosa bueno gente va a poder la etapa 6 semi automático poner este y el cuervo racita mira la cosa es así no es todo más todo es 1 y 2 fase 1 y 2 la etapa 6 bueno como es eso dirás tú o dejar la una y la dos en la parte de aquí y ya la fase 3 por colocar el el manual porque puedo yo hacerlo totalmente manual pero es un vídeo en sí para hacerlo así como digo totalmente manual bueno ahí está comportándose bien como te digo el pedo de la fase de la otra fase ya que pueden hacerle mucho enemigo y tienes que saber que derrotar primeramente bro ok aquí todo bien dejarlo a lo que te ataquen ese show todo es un movimiento de mune bro ok ok creo que te voy a decir cuál es el momento cuando mates a esto es el momento de quitar el automático ahí ahí para que para que carguen los poderes razón bien de estos poderes porque lo vamos a necesitar y está controlando enemigos que le voy a decir ahorita mira entonces aquí para hacer esto las hay por estos enemigos principalmente cuando salgan estas torres hay que destruir las torres pero tratando de darle a todos me entiende entonces aquí creo que tienes que tirar más mal el poder para acá para que le pegue las torres también ves bueno esperamos que la alacra rosa le quiten la mitad de vida y esperamos los poderes otra vez raza entonces la rosa la rosa está empezando a recibir daño bueno es el otro enemigo dirás tú cual mato este o esto esto que está cabrón entonces aquí claramente puede morir algún oro entiende bueno aquí para curar bueno aquí ya ponemos vamos acá y hacemos estudo tiramos aquí a darle a todos curamos tiramos el cuervo y ponemos automático y arrasa Nah ¿por qué? porqué estáedse veloz pues, como tenemos al cuervo ya se nos pasa bueno ahí va bien recuerda que tienes que ir por las torres a la vez también el dry de todo eso pero principalmente de éste porque como digo mandan la Cara a Rosa pero tenemos los de magro sí porque tenemos daño tanquea pero tenemos daño pues también de ataque de arte como de rango así pues desde lejos pero si muere otro ya valimos reata entonces por eso ya colocamos también el automático al final raza porque nos puede complicar de no tirar un poder como se debe y ahí te das cuentas lo bueno de aturdirse bueno ahí se pasa automático 23 gente esté dando varias posibilidades de pasarla le voy a decir una totalmente manual con bueno gente de para tapas 6 como utilizar la rastreadora este va a ser totalmente manual gente totalmente manual por si se les complica un poco bueno aquí eres inmune bro así eres inmune nada más si quieres tirar el poder este puede hacerlo pero también te recomiendo pues a veces tira la cara rosa nada más pero si no es necesario tira poderes me entiende porque porque ahí te lo dice eres tienes inmunidad pues la 1 y la 2 tiene inmunidad bro entonces se puede guardar los poderes mucho mejor pues esta vez bueno acá pues ya si quieres tirar algún poder pero hay que matar a estos que están aquí enfrente los tanquecitos estos estos que están enfrente primeramente bro que caigan estos tanques estos que están aquí enfrente y luego ya después que caigan eso ya lo dejas ya y ahí lo deja ya no tiras nada ni un poder ya nada más puedes tirar la curadora la curadora nada más de esto de que te aquí está para regenerar la vida la cara rosa nada más pero también no es necesario pero hazlo por si te hace falla el algoritmo me entiende y te pueden tirar un poder o algo bueno acá ya vamos a ir por los por los héroes estos que están acá atrás esto que están acá atrás pero darle al driver bro esto que están acá atrás si hay enemigo y todo eso pero dale a este que está acá a este que está acá hasta que caiga esta vez este que está aquí esto primeramente esta esta héroe que está acá entiende ahí cayó ahora vamos a ir por el por el de enfrente pero este el el cabrón este del del caballito este lo que sigue vivo ahí está ok ahí siguen la lucha todavía estiramos todos los poderes tratamos de tenerla el poder aquí y este 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 es nuestro enemigo ese tanque bueno aquí seguimos con lo mismo seguimos seguimos dándole 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 lo juramos bueno ahora ponemos el automático no nos ayudará a mantener ahí los poderes pues rápido realmente pues a la mano otra vez porque dice rey no era manual y la verga pues sí pero puedes hacer eso también y al final me entiendes porque al final pues porque tienes que ser rápido porque puede ir a ser un poder y a veces no te da tiempo pues no sé por eso lo hago pero el manual siempre va a ser más fácil como le digo pues combinando con el automático a lo al final puede ser bueno pues te das cuenta no le hacen casi daño no más de repente le hicieron daño a uno pero por eso tengo que tienes que tener aquí aquí muchas veces el dedo bueno que te dice pasa totalmente el manual recuerdo de eso si no tiene espera rosa ti se dejó la luz pues ahí vamos creo que con otro y listo y ya bueno 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 Gracias por ver el video